Hola familia, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un rico mole porque mis hijas andan de antojo hoy. ¿Por qué estábamos de antojo? Porque tenía mucho tiempo que no las preparaba molos. Ok. Aquí tenemos nuestra carne bien lavadita y vamos a agregarla a la olla. Voy a utilizar 2 kilos de carne. Es chamorro con espinazo. Me gusta revuelto para que le dé más buen sabor a nuestro mole. Vamos a agregar nuestra carne. Ya está nuestro agua hirviendo. Lo voy a agregar con la mano porque me va a soltar a la cara. Vamos a agregarle 2 cucharitas de sal y un ajito para que se cocine. Sal de grano. Sí, por supuesto. ¿Qué más señora? Ahorita nada más. Esperamos que se puede salar nuestra carne. Para nuestro mole necesitamos manteca, chile guajillo aproximadamente unos 10-12, maseca, una tacita, harina, tomate, 5 chiles de árbol, un puñito de clavo, otro de pimienta, otro de comino, un astillito de cebolla y uno de canela. Y vamos a freír nuestros chiles junto con los tomates. Ya caliente nuestro sartén, le agregamos poquita manteca para freír nuestros chiles. Lo que tenga este colorcito, ya están nuestros chiles. le agregamos el tomatito para que se guise junto con el chile y los chiles de árbol. Ya están nuestros chiles del mismo caldito de nuestra carne. Vamos a poner poquita y tapamos. Lo que esté ensudadito ya nuestros chiles, un poquito cociditos, ya los molemos. Vamos a darle una doradita a nuestra harina. Poquita manteca, poquita. ¿Poquita? Pochita. Pochita, así es. Pero el mole ya no se le va a poner. Calentándose ahorita a nuestra manteca, agregamos la harina y la maseca juntas. Nuestra harina debe de tener un color acremadito. No tiene que estar cafecita porque os amarga el mole y así más o menos debe de quedar. Ya está. Vamos a agregar nuestro chile a la licuadora. Agregamos lo que cocimos, el chile con el tomatito y lo demás y aquí va clavos, pimientas y cominos. Y a moler. Todo lo que molimos lo vamos a colar. No digan que porque coladea tan chiquita es que no encontré la otra. Sigue batir nuestra harina. En caldito de la misma carne ponen su harina a batir. Ya batida nuestra harina, la agregamos al chile y a los condimentos que molimos y listo para freír. Como ya le puse manteca al chile para freírlo y a la harina, a mi mole ya no le pongo para que no nos quede tan grasoso. Y miren, así empezamos a hacerlo y ya le vamos agregando según como vaya espesando le vamos agregando caldito. Vamos a ponerle media cucharadita de consomé y enseguida la carne. Sin llenar la estufa, ¿eh? Sin chorrear la estufa porque a quién le toca. A mí. Se ve muy bien. Extrañaba demasiado el mole de mi mamá. Espero que esta vez sepa igual de bueno que siempre. Yo lo sé. Sí, ¿verdad? Sí, lo hice especialmente para ti. Bueno, no le digas a los carnetos. Ok, no le voy a decir a nadie, pero es para mí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. ¿Ven quién era la chiquiada en esta casa? Gracias, mamá. Después de casi dos horas de camino, al fin vamos a comer mole. Bueno, vamos a cenar. Ojo, ya que tanto falta para que anochezca. ¿Quién me iba a dar de comer? Otro. Otro. ¿Cuchara? ¿Está buena? Sí. Doña, esa de pereza cocina bien sabroso. Le iba a decir doña Pelos, ¿eh? Cocina bien sabrosito. Día Pepi. Amá, pues no es que me he hecho el mole a mí, ni siquiera me trajo un plato. A mí no me trajo cuchara, me trajo y come con los dedos. Tenemos que ir a comer las tortillas frías. ¿Y tres kilos para nosotros? ¿Sí los comemos? Sí. Bueno, familia, es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye.